Buenas tardes. Bueno, París, tu primera visita fue en octubre y le entregamos 10 viviendas. Que quería destacar también, eso fue en octubre de 2004. Le entregamos 10 viviendas. Y también tiene que ver lo que está haciendo, de alguna manera, es regularizar la... cómo habita el poseedor del pueblo de la vivienda. Nosotros acá arrancamos. ¿Y cuándo llegamos 10? Ese día firmamos el convenio de Placa, que es la voz que está en el Servicio de Placa, como gestión, la primera. Después de viste el 5 de enero del 2007, el 5 de enero del 2007, le entregamos 20 viviendas más. O sea, 30, porque no, hoy hacemos 4. Pero es nuestra culpa. Es 30 viviendas, porque está el 5 de enero. Recuerdo que caminábamos en un municipio que estaba Segovia, no sé si te volvías en esos viviendas, dijiste, ¿Quién es campeona de ese año de abril? Ahí vi una chica vestida de rojo, y bajemos de ahí un acto... No sé si me acuerdo de buena memoria, como la entrega de la ambulancia en octubre del 2005, porque nosotros cometimos ese servicio para el Centro de Salud, y vamos con la segunda ambulancia, y ese servicio existe gratis para vecinos, para todos los vecinos que tienen viajes a Buenos Aires, a Viagra, a Paraná. Y no solo eso, sino que también, esta ambulancia que está en óptimas condiciones y para que no se ofre, también cuenta con dos paramédicos. Acompañan un paramédico a la ambulancia desde el año 2009 o 2010. Antes de cerrar, quería hablar de algunos números bien concretos. Tengo acá. Después, transito del 15º a la gestión. Quiero agradecer a quienes me acompañan. Decíamos recién que fue 35 millones el presupuesto del año pasado. En personal, en planta, somos aproximadamente 30. Después, contando todos los talleres, los contratados, los compañeros, 70 empleados fueron el año pasado. Con todos los aumentos máximos, lo que pudimos dar dentro... Siempre coordinamos con Asengan y María Grande y en algunos momentos parecidos, que han llegado a la inflación, que lo han superado. Tenemos el 37% del presupuesto nosotros. Después de 15 años. 37%. Hay personas que pierden 4 o 5 años y los presupuestos a abril son del 80% y no dejan margen. Algo que sí nos deja de... y lo hablaba hoy para comparar, pero el aumento de la calidad de vida, tenemos en transferencias un 8% del presupuesto, que dije en Moncloy, 2,6 millones. Que habla de medicamentos, tratamientos, ayudas, pasajes... Tal vez sea una cifra alta. Ha crecido seguramente. Un 8%. El gasto del funcionamiento del municipio es lo que cuesta mantener el municipio en marcha. Hoy tenemos más equipamiento. No me acuerdo mal de qué estaba. Hay más tractores, minibus, la moto niveladora, energía eléctrica, cuánto nuestro combustible, las cubiertas. Mantener el municipio en funcionamiento es un 25% del presupuesto. Un 25%. Y nos resta un 30% para las cúpulas. En esto debo decir, estamos pagando la moto niveladora, que es un crédito de nuestra caja de poblaciones, 66.809 pesos por mes. Estamos pagando un crédito con Escobar, que compramos el Ford 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 1.000, 1.000 elevador, que debe ser lo más lindo, o lo mejor es una campaña. La cuota es de 15.000 pesos. Y tenemos el convenio de Nersa, con mi ciudad de, que estamos pagando cuotas de 4.300 pesos. Estos tres créditos que tiene el municipio se deben pagar antes de que termine esta gestión. Por eso también, hablando con ASIC, hasta acá en Paria Grande, la ciudad de S.I., coincidimos en no tomar el crédito que se está dando actualmente. Nosotros vamos a la cuarta gestión y la verdad que nunca, convencidos de nosotros, nunca queríamos sacar un crédito y que lo pague el otro. No nos pareció. Y eran muy tentadores los créditos que se están tomando ahora. Pero, junto a los procesales, uno decide con amigos, no nos pareció esto. 6 millones de dólares los podríamos tomar. Pero lo paga el otro. Y no solucionaba tampoco todos los problemas de calle que tenemos, o extender el servicio de licuaca, que hoy está en un 75% aproximadamente. Nos pareció más responsable dejar que la próxima gestión, y no es porque nos pensemos que vamos a continuar ni nada, sino que en esto, creo que si todos nos manejáramos así, que gastamos lo que entra, coincidimos en esto de bajar el déficit. No gasten más de lo que te entra, que estaría mejor la violencia, y estaría mejor la nación, y esto que se da a cargo los partidos que le correspondan, no solamente uno, pero no tomar créditos y empeñar a generaciones futuras. Para terminar, quiero agradecer al vecino de Tavosi por la confianza, por la paciencia, por su apoyo. Por eso, siempre supimos que no tenemos recetas mágicas para solucionar todos los problemas, lo que sí tenemos es el compromiso de seguir trabajando a servicio de la gente, con la entidad, con la ética pública, para mantener sobre todo la credibilidad que el vecino a lo largo de estos 15 años me ha depositado. Hoy estoy cumpliendo, hoy el 15 de marzo, hace 30 años que soy empleado de planta en el municipio de Tavosi. No hacemos, ni hemos hecho nunca promesas incumplibles, no hacemos cargo de lo que no sale mal, no estaba lo de gas, que no tenemos tiempo todavía. Usamos la razonabilidad, la responsabilidad, y por sobre todas las cosas, la vocación de servicio, para que con la ayuda de la comunidad, todas podamos generar la unión necesaria que nos permita seguir creciendo. Cuando pido ayuda de la comunidad, incluso también, obviamente, a quienes nos han acompañado los otros y aquellos que no nos acompañaron. Un vecino es un vecino, aun cuando nos simpatice con nuestras ideas políticas. El pedido de ayuda también se extiende alrededor de la oposición, a quienes le pido una oposición responsable y razonable. Pero que siempre estamos abiertos a las críticas constructivas y a escuchar las voces disidentes con los aportes para el bien de la gestión. Nos invito a que ablacemos con esperanza un futuro, que no viene fácil, pero que estamos preparados para esto. Nos gusta. Nos gusta de verdad. Uno a partir de que está la función pública es político, pero uno tiene vocación de servicio y le dedicamos todo el tiempo a esto. Lo sufrimos con pasión. Señorita, a cargo de Presidente del Consejo Liberante, habiendo cumplido con las leyes que, en vigencia, declaro abierta el periodo de sesiones colenarias del Consejo Liberante de nuestra municipalidad, para el periodo 2018, a ustedes y a los presentes, muchas gracias y envío a su disposición. Aplausos. 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 Bueno, así ha pasado el discurso del señor Intendente Municipal. Con mi libre empresario del señor Presidente Municipal, siendo 21 a 50 horas, damos por finalizada la presente sesión del honorable Consejo Liberante. Bueno, después del discurso del señor presidente de la red finalizada de la sesión a la medida de la fecha, señor presidente municipal,